Y abrimos un nuevo capítulo de Dental. Tu boca, nuestra razón de ser. Tenemos con nosotros al doctor Pardiñas. Hola, Simón. Buenos días. Muy buenos días, Esteban. Y hoy vamos a hablar de, ojo al tema, las consecuencias del consumo de drogas en la salud bucodental. Que bueno, es algo muy obvio porque lo vemos, además se nota mucho, pero es que hay que hacer un repaso importante de cómo las drogas afectan a nuestra boca y por tanto al resto de nuestra salud. Y afectan de otros modos, pero es que a la salud bucodental también, ¿no? Sí, efectivamente. De sobra es conocido los efectos que tiene en el resto del cuerpo, pero mucha gente no sabe que también tiene efectos en la boca. Es decir, incluso el tabaco, el alcohol, que bueno, pueden llamarse drogas blandas, tienen muchísimos efectos en la boca. El tabaco, bueno, por ejemplo, es de sobra conocido también que empeora el estado general de la boca por el tema de las gingivitis, las periodontitis. Aumenta por cuatro el riesgo de padecer periodontitis, que como comentamos en algún otro programa, es la primera causa de pérdida de dientes en adultos. Además del daño estético, las típicas manchas, mal aliento, se queda de boca, o sea, todo ese conjunto afecta muchísimo a la salud bucal. Claro, es que dentro del mundo de las drogas parece que el tabaco merece como subtema porque, bueno, sí, es verdad que, claro, está muchísimo más extendido. Pero bueno, es lo que dice el doctor, ¿no? Desde la halitosis hasta esos dientes amarillos que nos encontramos. Bueno, ya sabes que no hablo en tus términos. Sí, 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 o sea, mal aliento, falta de saliva que, como también comentábamos en otras ocasiones, pues es la principal defensa que tenemos frente a las bacterias de la boca. Es decir, sin saliva, pues las caries, campanas más anchas, las gingivitis, las inflamaciones de las encías, las llagas, las aftas. Es decir, al final es todo un conjunto, un ecosistema que si lo dañamos, pues al final acaba repercutiendo en nuestra salud oral y general. Y hay mucha gente fumadora que cuando tiene llagas o se somete a alguna operación mental y demás, intervención, pues no se resiste a fumar. Es complicado porque, desde luego, que ellos y ellas son personas dependientes del tabaco. Pero, claro, es que qué daño se le puede hacer, yo me imagino, una afta abierta en la boca y entrar por ahí tabaco. Es una herida abierta, tanto un afta como una extracción o una cirugía, que demos puntos, pues es una herida que está ahí abierta y necesita cicatrizar. Le estamos metiendo un montón de químicos del tabaco, además de la propia nicotina que es vasoconstrictora. Es decir, que va a reducir el aporte de oxígeno y de sangre a esa zona, que es muy importante para que cicatrice correctamente. Con lo cual, aumenta el riesgo de infecciones muchísimo. Uno de los problemas más comunes que son las alveolitis, que es una infección en el hueco donde sacamos una muela, el alvéolo, lo que se llama. Eso se puede contaminar e infectar, causando un dolor muy grande. Es una de las primeras causas de esta oleolitis, el fumar después de las extracciones. Nosotros siempre lo avisamos, lo reavisamos, antes de la cirugía, después de la cirugía, pero bueno, la gente ya sabes cómo es y te vienen al día del control oliendo a tabaco. Hay que intentarlo, hay que intentarlo, pero por lo menos pararnos un momento a pensar cuál puede ser esa repercusión, porque a lo mejor si lo hacemos y nos paramos y decimos, mira, mira lo que dijo Simón. Oye, a lo mejor no fumamos o fumamos menos. Sí, hay que tenerlo muy en cuenta porque eso puede acargar muchos problemas y eso, sobre todo después de las cirugías, pues obviamente es como si estamos echando barro encima de una herida que está abierta. Claro, doctor, y si tenemos implantes, porque también afecta, ¿no? También, sí, si tenemos implantes también afecta muchísimo. Al igual que sobre los dientes, también puede afectar sobre los implantes, provocando lo que se llama la asperimplantitis, que es una infección, inflamación alrededor del implante que hace que se pierda hueso y si sigue avanzando, pues se puede perder el implante. Entonces, pues bueno, en pacientes fumadores es mucho más importante, si cabe, pues mantener una higiene súper escrupulosa y acudir a las visitas dentales al dentista, pues periódicamente, mínimo cada seis meses. Y lo que nos comentabas de la mucosa y también de las infecciones, bueno, puede haber hongos, ¿no? También, sí, 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 eso puede provocar lo que se llaman las candidiasis, igual que en otras partes del cuerpo, la más conocida es la vaginal, por ejemplo, pero en la boca también pueden ocurrir hongos en la boca y también es un problema, pues un poco fastidiado de... Tiene fácil tratamiento, pero bueno, requiere su supervisión y cogerlo a tiempo también, obviamente. Claro, bueno, y repercute en el resto de la salud, como decíamos, y bueno, pues sabemos que no saben los alimentos cuando tienes candidiasis bucal, bueno, y determinadas problemáticas, ¿no? Sí, 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 efectivamente cambia también el sabor de los alimentos, es decir, el tabaco también afecta a las papilas gustativas, se reseca la boca, hay cambios estructurales y todo eso, pues afecta a la percepción no solo de los olores también, sino de los sabores. No hemos hablado de una de las consecuencias más serias, que es el cáncer. Efectivamente, sí, eso ya es por todo sabido, que es una de las principales causas de tumores de boca, lengua, cabeza y cuello, aparte del alcohol, son los dos principales factores. Entonces, bueno, pues otro motivo más para evitar estos malos hábitos. Claro, es que el cáncer oral es uno de los más extendidos, ¿no? Sí, sí, y es bastante fastidiado porque, bueno, es la zona de la cabeza, cualquier tipo de intervención, ya sea radioterapia, quimioterapia, pues tiene unas consecuencias también, unos efectos secundarios en la calidad de vida del paciente y, bueno, y si se deja avanzar, pues tiene una tasa de mortalidad, también hay que decirlo. Exacto. ¿Y cómo podemos reducir las consecuencias del consumo del tabaco en nuestra salud bucodental? ¿Hay alguna manera? Pues la principal, dejar de fumar. Acudir, hoy en día hay un montón de especialistas que se dedican a tratar, pues bueno, ayudar a los pacientes fumadores a dejar de fumar y, pues recomendable 100%, no solo la salud general, aumento de riesgo de infartos, bueno, todas las consecuencias que ya conocemos, sino también por la salud bucal. Pues, bueno, otro más que apuntar a la lista, otra razón más para animar a la gente a dejar de fumar, que sabemos que es difícil, pero es que hay tantísimas razones. Sí. Y tenemos que hablar del resto de las drogas porque existen, porque están ahí y porque también afectan a nuestra boca. Y quería plantearte, doctor, pues el tema del fentanilo porque ahora mismo está muy de actualidad y porque evidentemente pues también tiene consecuencias en nuestra salud oral. Sí, efectivamente. El fentanilo al final, pues bueno, lo que hace es disminuir nuestra percepción del dolor. Es un analgésico muy potente, opiáceo, que claro, las personas que están adictas a él, pues bueno, tiene, por ejemplo, si tomemos una caries o cualquier dolor en la boca, podría estar enmascarado por ese consumo continuo de fentanilo. Con lo cual eso podría avanzar hasta tal punto sin darnos cuenta de que se puede llegar a perder la pieza o generar una infección muy generalizada. Esto también es, bueno, se ve también cuando fue la época de la heroína, de los adictos a heroína, pues tenía unas características muy típicas en la boca, de los dientes totalmente destrozados por este, precisamente este avance sin dar ningún síntoma en concreto. Como están anestesiados y no notan el dolor, pues no recurren al tratamiento odontológico. Pues lo mismo ocurre con el fentanilo, lo que pasa que es mucho más potente incluso que la heroína. O sea que está siendo una epidemia a nivel global. Te comentaba antes, fuera de micro, que recientemente estuve en Estados Unidos y allí en los bares, incluso en los baños de los bares, hay carteles advirtiendo del consumo de fentanilo de que puede estar enmascarado con otras drogas. Por ejemplo, cocaína o cualquier otro analgésico, que cuidado con dónde los consigues o quién te lo da, porque puede estar mezclado con fentanilo y puede suponer un riesgo muy grave para la vida de las personas. De hecho, veías por la calle a gente en medio de la quinta avenida de Nueva York, pues totalmente idos, arrastrados por las aceras. O sea, era un panorama increíble. Qué pena, vaya, vaya. Bueno, el caso es que además del fentanilo, de la heroína, hemos hablado y hemos vivido épocas bastante problemáticas en la ciudad. Parece además, nos dicen desde Aclat, que se está volviendo al consumo y que el fentanilo está entrando en el mercado, podríamos decirlo así, no queremos alarmar tampoco, pero existen otras drogas que están ahí, que nuestros jóvenes consumen, los mayores también, como podría ser la cocaína en este caso, marihuana y, bueno, después entraremos también en el tema de las anfetaminas y metanfetaminas. Sí, la cocaína, por ejemplo, pues bueno, en uno de los últimos estudios, que España es uno de los principales países consumidores de cocaína de Europa y del mundo. De hecho, se detectaron en aguas residuales uno de los niveles más altos de toda Europa, en España. O sea, que eso pone manifiesto la cantidad de cocaína que se consume en nuestro país. También tiene un efecto muy importante en la boca, además de estimular nuestro sistema nervioso, aumenta el bruxismo, el bruxismo es el rechinar de los dientes, puede producir desgastes, sensibilidades, fracturas de dientes, pero no solo eso, la cocaína es un vasoconstrictor, constriñe los vasos sanguíneos e impide que la sangre llegue correctamente a los tejidos. ¿Qué ocurre en los consumidores frecuentes de cocaína vía nasal? Que se constriñen los vasos sanguíneos de la nariz, se impide el flujo de oxígeno, si no llega oxígeno a los tejidos se mueren directamente y se produce una necrosis. Hemos visto ya pacientes en nuestra consulta de necrosis del paladar, es decir, que hay un agujero que comunica el paladar con la nariz, porque se ha necrosado todo ese tejido, las mucosas e incluso el hueso. O sea que son problemas ya importantes y que tienen un tratamiento complejo, son cirugías complejas y que en algunos casos incluso no es posible de tratar. Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues recordemos esto que nos dice el doctor, que la cocaína es capaz de agujerear nuestro paladar. Bueno, pues vayamos a por la marihuana, que también es una droga muy extendida. Sí, la gente también piensa que es más suave que el tabaco, pero tiene unos efectos muy similares al tabaco en la boca. Lo mismo, se queda de boca, aumento de riesgo de enfermedad periodontal, caries y demás. O sea, lo podríamos equiparar al tabaco, los efectos que puede tener en la boca. Bueno, y el consumo de metanfetaminas, anfetaminas y demás también afecta. También, y también está aumentando. Al final, eso son estimulantes del sistema nervioso, producen también sequedad bucal, que como comentábamos, la saliva es la principal defensa que tenemos frente a las bacterias. Eso aumenta el riesgo de caries. Al aumentar también nuestro sistema nervioso, el ponerlo más activo, también relacionado con el bruxismo, episodios de bruxismo. Por eso, si ves a alguien que está colocado de anfetaminas, tiene movimientos involuntarios de la mandíbula. Es decir, es muy típico ver ese movimiento de bruxismo involuntario que puede fracturar los dientes, desgastarlos y demás en gente que consume habitualmente este tipo de drogas. Claro, es que estamos ante un panorama complicado. Desde luego, si siempre recomendamos acudir a un profesional, pues hoy tenemos que recomendar no consumir drogas y acudir a un profesional. A más cosas, sí, sí. Porque estamos viendo y muchas veces, pues, en medio de esa vorágine que son las drogas, no nos damos cuenta de cómo pueden repercutir. Y sí sabemos, pues, en nuestra... Oh, sí, son malas para la salud. Vale, sí, ya. Pero... ¿Pero cómo? Exacto. ¿En cuántas cosas son malas para la salud? Claro, es que seguro te has encontrado con pacientes que en absoluto pensaban en esto, claro. Es que no se conoce realmente, o sea, se piensa, pues, bueno, hay mucha información sobre el resto de efectos que tiene el resto del cuerpo, pero no directamente sobre la boca. Entonces, otro punto más que hay que poner de manifiesto, pues, bueno, otro motivo más para evitar este consumo de ciertas sustancias. Hemos hablado clarísimo y es importante, además, lo que nos has contado, por eso, precisamente, por el desconocimiento que hay de la población en general. Sí, y no olvidar también que no comentamos el alcohol. Uy, no, 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 pues, eso tenemos que comentarlo, páralo todo. Claro, porque es que si el tabaco está extendido... Sí, también el alcohol, pues, bueno, también es otro de los principales causantes de cáncer, obviamente, de esófago, garganta, cabeza y cuello. Y, además, también tiene unos efectos muy nocivos en la boca. Normalmente, el alcohol se suele consumir con bebidas carbonatadas o ácidas, el típico cubata, que lo que hace es desgastar un montón los dientes. Esos ácidos desmineralizan la superficie del esmalte de los dientes y, bueno, pues, puede provocar también caries, sensibilidades, incluso pérdida de dientes. O sea, que también es importante tenerlo en cuenta. Aparte de dar mal aliento, incluso otro efecto que también se considera en los estudios del alcohol son las fracturas por golpes, por accidentes. Que no caemos en ello. De caerte estando borracho, de peleas, de golpes involuntarios, que también sí que se tienen en cuenta en los estudios de los efectos perjudiciales que tiene el alcohol sobre la salud bucal. Estás en todo, Primón. Es que, claro, hay que fijarse... Hay que fijarse, sí, sí. Bueno, y preguntarse las razones de las cosas. ¿Por qué pasan las cosas? Claro. Y entonces, bueno, déjame terminar preguntándote aparte, bueno, esto evidentemente no es una droga, pero entonces el consumo de esas bebidas carbonatadas y azucaradas con un poquito de droga sí que es. Sí, el azúcar es la droga de este siglo. Entonces, claro, esto también es un problema para nuestra boca. Sí, las bebidas carbonatadas, hay gente que consume habitualmente y estamos viendo bocas totalmente destrozadas, desgastadas por este consumo de, incluso, de ácidos. También hay gente que, pues, toma vinagre, limón a palo seco todos los días. O sea, que cuidado con esto, tomarlas con moderación, porque si se toman de forma frecuente, pues, puede acabar afectando nuestra salud bucal. Bueno, pues, es importante saber esto también, porque estábamos hablando en un primer término y en este capítulo de la gente que no cuida demasiado su salud porque se droga, pero en el caso de la gente que consume a lo mejor vinagre o limón, pretende cuidar su salud y no está ayudando a su salud. Se puede consumir, pero bueno, con moderación. Sí, sí, y evitar todos esos mitos de intentar blanquear los dientes con limón o vinagre, que también vemos de forma frecuente, que lo que hacen es el efecto contrario. Claro. O sea, que cuidado con todas esas cosas también. Doctor Simón Pardiñas, pues, vamos a dejar aquí nuestro nuevo capítulo de Dental, Tu boca, Nuestra razón de ser y hasta la próxima vez, a ver con qué nos encontramos y con qué nos sorprendes. Hasta la próxima, te va.